Hola, ¿se acuerdan de los lenguajes del amor? Pues de la misma manera, creo que hay lenguajes de gratitud, ¿cierto? Que deben ser paralelos a ese lenguaje del amor preferido por cada uno. Este es el caso de una de mis pacientes que atiendo por flujo vaginal recurrente, rebelde, que ya ha recibido muchos tratamientos, llevo un año de evolución y nada se lo ha podido controlar con el tratamiento que le he enviado prácticamente de un día para otro. Ya noto la diferencia y me contacta para decirme que quiere enviarme unas fotos de un antes y un después de cómo estaba y advirtiéndome pues que son desagradables, pero yo lo entiendo como es la manera de agradecer. Y ella misma hizo el montaje pues del antes y después. Entonces les comparto la experiencia de esta paciente a través de estas imágenes. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.